Babi Chico Par era, creo que todavía si Dios quiere, seguimos siendo amigos porque ya está, lo que cada uno dijo es lo suyo ¿No? ¿Tu amigo habló mal de mí? Perdón, ¿qué quiere decir decirle a una mujer que es tonta? Perdón, ¿no? A mí me parece gravísimo, parece casi una violencia de género. Tenemos exactamente ¿Podemos buscar exactamente la frase de Babi para Lucía? Yo le contesté ya está, por mi parte le contesté el viernes a través de Twitter, ya está. ¿Me defendiste? Sí, sí, claro. ¿Qué es eso? ¿Me defendiste si es tu amigo? El planteo de Chico Par era que violencia de género también era supuestamente, él creo, considera que el papel de Lucía de estar al lado tuyo, así, para ella es hacer de tonta Yo lo único que le voy a decir a Babi es que Lucía es la más viva de todos nosotros. Yo soy así, pero no es ser tonta. Lejos. Lejos. Bueno, pero escuchemos lo que dice Babi y lo de Mirta porque él se queja del tratamiento Esperá, decime, decime lo que tenés Ah, el audio donde habla de Lucía porque vamos a explicar también el contexto no me parece que va y viene ¿Por qué Babi habla de esto? Porque él está enojado el tratamiento que Ángel de Brito y nosotros le hemos hecho al caso Ari Paluz se enojó más con Ángel que con nosotros porque también está enojado con nosotros a mí me había mencionado hacia dos o tres días Dale Hay una predisposición a querer tratarme a mí ponerme en esa bolsa de lo misógino, manoseador y degenerado Yo lo que dije fue lo siguiente Denuncien en el momento les tocan el culo se van a Recursos Humanos y denuncian No estén con la espina dos años ni con la vergüenza dos años ni con que... Acá no hay poderosos, chicos se acabaron los p***ingas Todavía no hay problema de Doman Doman tiene una chica que hace de boba Eso es misoginia Poner a una mina como estúpida como que no piensa como que es una idiota Eso es misoginia ¿No tenés una foto? Perdón Asumimos porque hay un audio de Babi aclarando esto Sí ¿Qué aclara? Le aclara que es Lucía A ver, no le pone nombre y apellido pero habla de las famosas secretarias A ver, bueno, a ver, pongamos ¿Querés escuchar el audio de Babi? Bueno Secretaria que me llegó a Olí Segundo, que si estoy Aquí está Aquí está Bueno, el audio de Babi y Chico Parra hablando de este programa Querido, vos sabés el respeto que te tengo y porque te quiero mucho te contesto Yo también, yo también Yo no estoy para explicar en un programa las cosas que digo y cómo lo pueden llegar a interpretar Analícense como programa si tienen el derecho de analizar lo que la gente dice y sacar conclusiones nefastas Nada más que eso Ustedes escuchan o vos no pero algunos de 10 minutos de programa mío toman la parte donde digo y Ari qué sé yo pobre tipo Entonces, dice Babi que lo defiende yo jamás defendería a un manoseador porque tengo hijas y jamás defendería a un abusador pero sí lo que no me gusta es la cobardía de muchos que lo saludaron con besos y lo saludaron con besos por la calle y muchos que dicen mira la verdad Ari a mí me jode hacer esta nota pero la tengo que hacer igual y si te jode no la hagas hermano y si la haces igual es porque te rinde seamos honestos y el puterío rinde ponela tal cual como te digo pero me extraña que en el mismo panel se hable de 25 personas y todos sepan todo de las 25 personas me parece que tendrían que mirarse un poco al espejo y mirar para atrás y verse quiénes son cada uno además hay un pseudo periodismo chusma alcahuete que se tendría que fijar un poco más en lo que hace la gente en los teatros los actores que llenan teatro la trayectoria de la gente ¿entendés? y no comparar a un 4 de copas con un tipo de 35 años de profesión y algunos no ustedes pero algunos de pavilado meterle misóginos fachos ya se acabó esa época de los rótulos tipo supermercado y además chicos la verdad no se asombren porque realmente todo aquel que ha puesto secretarias todo aquel que ha mostrado las gambas en televisión todo aquel que ha hecho bailar ha usado a la mujer objeto y eso me da mucho asco y que después se haga la señal de la cruz por algún dicho por alguna palabra es muy hipócrita extremadamente hipócrita yo el otro día con Debrito que tengo el mayor de respeto Debrito pertenece a un jurado de un programa donde la mujer es permanentemente objeto acuérdense algunos bailes en bolas de esta chica no me acuerdo como se llama cuando se bañaban en espuma realmente me parece que eso no es show eso es mostrar a la mujer objeto poner a una nena como tonta porque es rubia me parece que antes habría que hacer un mea culpa pero bueno que eso es mi punto de vista y les ruego que traten de no hacer interpretaciones al aire de las cosas que yo digo si no las entienden hay otros programas para ese nivel gracias gracias bueno tampoco no sé